¡Suscríbete! De acuerdo a los informes de la policía y del H Cuerpo de bomberos Después de una noche de parranda, Delgado Cervantes perdió el control del automóvil en que viajaba con su novia, y chocó en contra de un árbol en la avenida de las Etnias en la colonia Reforma, ocasionando que la joven de 24 años perdiera la vida al sufrir traumatismo de cráneo, Pero el tripulante decidió llevarla al hospital civil donde la abandonó ya sin vida, el reporte indica que a las 7 horas de este domingo, al hospital general Aurelio Valdivieso arribó una camioneta Jeep Rubicón de color negra y con huellas de un percance automovilístico Los cuerpos de socorro, así como de la policía descubrieron que en la unidad de motor estaba el cuerpo de la joven por lo cual personal médico decidió acudir a valorarla, pero confirmaron que el deceso fue desde el momento del impacto al sufrir traumatismo profundo de cráneo, además que tenía expuesta la masa encefálica La zona fue acordonada por la policía, y dieron intervención a la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del caso Fue precisamente el cuerpo de bomberos quien realizaron el rescate del cuerpo, alrededor de las 8.22 horas lograron rescatar los restos Al sacarla por donde estaba el toldo, el cual fue desprendido en el choque, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, ahí, arribaron al lugar, donde realizaron diligencias y ordenaron que el cuerpo sin vida fuera trasladado al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo, Coyotepec La unidad de motor también fue asegurada, y se espera que en las próximas horas la joven sea reclamada legalmente, ya que en el lugar arribaron familiares lejanos La policía, al realizar un recorrido por la zona, en la avenida de las Etnias, en la colonia Reforma, localizó partes de la unidad de motor, y el árbol con el cual ocurrió el percance Hasta el momento se desconoce el paradero de Alfredo Delgado Cervantes